Está la aplicación Blitz, la podéis instalar y es gratis, que os da estadísticas de todo, se puede ver todo, First Bloods igual que tal, pero ves aquí con Operator, Spectre, todo, el porcentaje de headshot, bodyshot, el daño por ronda, asistencias, etc. Lo ves todo aquí. También tenéis guías de Valorant que te enseñan a hacer cosas con los personajes, podéis piquear el que queráis, Jet, cosas aquí en Icebox por si no la sabéis y las podéis también aprender aquí. Icebox, Icebox, 100%, ha soltado. Fíjate Brimstone, creo que tienes el iPad. El Brimstone está muy bien en este mapa, no jokes, tío. A ver, es que Omen realmente está fuerte de cojones, tío. En general, Omen le pega mil patadas. Claro, claro. Porque la Flash es Dios y ya está. Joder, tío. La Raz en doble. Raz de punto. Va, Blashear. Blashear a derecha. Estoy ciego. Estoy ciego. Raz en dobles, va a posarse el humo. Vete a miña Mike, vete a miña Mike. No, my goodness. Ve tu mozete ahora. Nada, tú tranquilo, eh. Cuidado que salte en el humo, eh. Cómo va el antitalento de... Me cago en mi... ¡Dios! Te gusta el antitalento a ti también, eh. Ya he visto. Está aquí, está aquí. Qué antitalento, cracks. La French, sí, la French, cómo te gusta. He disparado perfecto. A mí me encanta también, eh. Chame, dos cargadores para matar al primero. Pues tenías wallhack perfecto. Espalda, espalda, espalda. Menos 25. Estáis a uno, dos, chavales. Sí, cuidado, cuidado. Vamos a no perderla. No quedan cargas. Sentinela en posición. Ahí, torre, torre. Tengo yo cruza, punto. Tengo yo cruza. Buena. Buen intento. Apoyan. Es como la CZ del counter, eh. El record, muy parecido. Derecha. Pero da más corriendo que la CZ del counter. Ahí me da mucho más corriendo. Eh, la has visto, eh. Mix. Izquierda. ¿Qué, izquierda en las ecos? Está intentando darme headshot con... Pero sí, se ha salido como monocombusia. Me flasheé afil line. Cuidado que puse en dobles. Está detrás de punto, eh. Pinchado, pinchado, pinchado. Han forzado, han forzado. Voy a tres de vida. ¿Cuándo? Me escondo aquí. No voy a hacer nada. Está la torrena de ares activadas. Es como en choques. Escúchame, coge ven. Uno por detrás, ventana. Por el... Vamos, Kildes, corre. Vamos, 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 vamos. No he entrevistado nada de lo que tengo. Está en lobida, está en lobida. Eso es, súmámelo para que no me lo lleve. Hombre, tuve yo por detrás. Métete, Fiji, métete. Te hago riflag. Hostia, qué susto me he dado, tío. Puto Biter, eh. Como si metis y escondan a esquina. Han comprado, ¿no? Métan piña en medio, eh. Han podido ganar medio. El Calimpio. Los somos malísimos. En backside. Puerto. Puerto sigue ahí, eh. Sí, sí. La derecha en la caja. Le limpio con piña ahora. Vamos para atrás. Me da corriendo. Han podido pushear medio, cuidado. Buena publicidad. Está la risa aquí, ya, tú. ¿Nos vamos? Tienes bomba, eh. Cuidado con él. Va, 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 va. Meto un fardo ahí. ¿Vale? Cuidado ventana ahora, a la que vengáis. Te confío. Los coches de Fiti. Puede estar cerca derecha. De salto. Está pusheando. Queda el omen, queda el omen. Voy a 10 de vida. Tiro flecha para set. Va, va. Te meto un mal de A. Buen ojo limpio. Tiro cae yo también, eh. Me la jugo a piña. Muerto. La raíz también estaba en A. Está pulosa de A. Está en su base yendo conector de C. Tengo una puta espectre, tío. Ya, se vuelve, se vuelve. Cuidado aquí, cuidado aquí. Fiti, me abro en largo. Espera en su base. Tranquil, está. No hay un arma buena. Vamos a matarlos. Debajo de ventana. Mátalo. Vamos. Vamos, tío. No lo veo. Reina dobles. Cerca. No, tío. Doble reina estaba, eh. Me cago en una puta, tío. Voy a meter un mal izquierda. ¿Ve esto por el izquierda? Me meto piña al humo. La planto, entonces. Cuidado, dobles, que se salga por detrás aquí. No tengo yo lo de río. La reina estaba doble. Otra aquí. Aquí, con casco. Afecto A. Desplegando dron. Pinchao. Ah, no le he dado, no le he dado. Sí, le he dado. Me gusta pulsear a este... Estoy mirando izquierda. Pueden comer en medio, chavales. Eso sí. Está detrás de puntos. Está detrás de puntos. Sí, sí, sí. Estoy mirando izquierda, yo. Es la que llevamos. He dado CT, creo, tío. Eh, CT, ¿reís? Estamos entrando A. Sí, es fría. Es fría. Voy a cortar, eh. Lo limpio. Hay que irse, hay que irse, sí. Qué enemigo. Me tapé a Omen 3 en C mínimo. Mierda. Voy con kills, ¿vale? Tiene uno CT. Dos. Mejor es que yo. Tres, tres CT. Tengo flash, eh. Bridge a 50. Dos aquí, dos aquí. Uno derecho y ocho izquierda. No saben dónde estoy, eh. Uno menos. Queda un enemigo. Tendrás las lagas. Tendrás las lagas. Nice. Tendrás la OP, OP. Tendrás las lagas. Me pega una scout. Me cago en su. Dobles. Me pega casco el bro. ¿Te pego casco? Estoy contigo, eh. Flash a izquierda y entro. Dale, dale. Tendrás flecha. ¿Tendrás? ¿Queréis? Sí, dale, dale. Puede estar ahí, ¿vale? Te meto fardos. Derecha. Puedo, puedo con la reina. Puedo con la reina. Puedo con la reina. Tengo CT. Cerca, cerca. Me las llevo, me las llevo. Dobles. Dobles. Ventana de dobles. Sí, sí, dobles. Oh my God. Lo mato yo, lo mato yo. Bueno, no le da nadie. Se puede perder dos. Esa es. Uy. ¿Cómo te dejamos las kills, hijo? ¿Cómo te dejaron por la ventana? ¿No muero con un primo? Encima del side. Larga, larga. Se abre. Muerto en medio. Cuidado, corta. Va a flashear y me voy a esquivar la flash con este humo. Tiene ulti, tiene ulti. Os lo va a tirar así que sí, eh. Me la esquivo y right click. ¡A volar! No, me la esquivo y me muero. ¿Dónde? Un punto. Está muerto ahora. Ya no está, ya no está. Está en el cielo, está en el cielo. ¿Qué has hecho? ¿Cuál da? Tengo flash para CT ahora, eh. Otro bot es el... Queda un enemigo. ¿Qué? ¿Lo corta, creo? Coño, qué susto. No sé, tío. Lo puedes mullar, lo puedes mullar. Ah, no, que lo rompe. Lo rompe. Está a la izquierda, ha cegado. Está al primer ángulo. Solo queda un jugador. ¡Oh! ¿Cómo te ha pensado, petiño? ¿Qué es? Voy, voy, voy. ¡Punto! Corta, sale. Solo queda un jugador. Spike colocado. Hasta luego. Traeis a 50. Y el que vuelve. Jeta arriba. A 100 de vida, perdón. Es buen pitillo. Tío. Toma. Ahí está. Que no me llenen, tío. ¿Qué pasa? Que no me llenen, tío. Que tienen respeto, eh. Que voy a Glock. Se viene la flash de Reina, eh. Me acerco a dobles para poder dar right click. Vale, vale. En 5 segundos tengo wallhack. Si me esquivo... Si me tira flash el bridge, asomo. Porque me mueren. Me entra B. Te dejo. ¿Me flashean? Me flashean aquí. Creo que te van para A, eh. Kiles, creo que hay uno que está ahí. Sí, puede ser, puede ser. Creo que está ahí la JET. En bomb, uno. Uno bomb, le puedo flashe. Corta uno. ¡Masealo! Voy. Uno corta y los tres de B. Uno corta y los tres de B. Plantando. Plantando para A, eh. El de corta va por medio. El de corta va para medio, para ventana. El de corta va para medio, para ventana. Está ahí la JET, por ahí. Sin cargas. Está ahí. Queda un en el... Ventana. Ventana. Me hace un fake de asoma a ventana. La he visto, la he visto. La he visto, la he visto. La he visto. La he visto a los pantenos. La he visto en la boca de B, eh. Queda más pegada ahora. He quitado 61 solo. Buena. Siempre me ven aquí y siempre he tirado humo. No lo voy a tirar esta vez. C. ¿Me han visto? Muchos C. ¿Has plashear? Estaba siendo el 1. Punto. Los dos. Está bueno, Reina, ¿no? Sí. 110, a Bridge. Si no la ganas, he perdido todo el dinero porque me la he jugado. Tira, tira, tira. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Qué bueno, molo. Vamos ahí. A 40, a 40, bro. Torreza de entrega. No está lista. Ojo CT, eh. Quítala, quítala del tínic. Tócalo, tócalo, tócalo. Por CT no hay torre, bro. Te estoy diciendo. ¡Pucha larga! ¡Ah! Está a 40, eh. Está a 40. Están realizando. Qué bonito. Bomba caída encima. Tío, espalda, eh. Queda un enemigo. Ni idea, ¿no? Ni idea. Le he matado al Omen, eh. Voy para el cielo. Voy a ver que tengo piña. Está cerca de CT. Cerca de CT. Cerca, cerca. Por aquí. Por aquí. Tío, 60, tío. Está en la punta. Está mirando arriba. Aquí, aquí, aquí. Vamos juntos ahora. Sí, voy a meterle un montón. Tendré flecha y un montón. O sea, flecha y flasho. Vaya con bazo, eh. Ven, ven, ven. Flasho, nada. Quedan 30 segundos. Nice. Bueno, dale cola rápido. Go, go. Tendré flecha y flasho. Tendré flecha y flasho. Tendré flecha y flasho. Gracias.